La aventura termina cuando uno de los disciplinantes golpea al Hidalgo y el pobre Don Quijote vino al suelo muy mal parado. El narrador describe el encuentro entre el avance de Don Quijote y el de la Virgen como si fuese una guerra a punto de estallar. Los disciplinantes ven a los cuadrilleros con sus ballestas y formando un remolino alrededor de la imagen esperaban el asalto con determinación de defenderse y aún ofender, si pudiesen, a sus acometedores. La violencia se evita solo gracias a un reconocimiento fortuito. El cura fue conocido de otro cura que en la procesión venía, cuyo conocimiento puso en sosiego el concebido temor de los dos escuadrones. Entretanto, Sancho suelta el más doloroso y risueño llanto del mundo creyendo que estaba muerto. Su llanto es hilarante y exagerado e invierte la famosa frase heroica de Virgilio o humilde con los soberbios y arrogante con los humildes. También alude a la frase de Mateo capítulo 23 versículo 12 porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, a la cual aludió Don Quijote cuando se reanudaba la aventura de Micomicón en el capítulo 46. Aquí, confirmando su estatus de antihéroe, el hidalgo arrogante se despierta y vuelve a subir al carro. En un toque materialista, el cura les pagó lo que se les debía a los cuadrilleros para que momentos después los demás siguieran adelante. La escena final es patética. Es un domingo cuando la jaula de Don Quijote entra en la plaza de su aldea de la Mancha y los vecinos se maravillan de ver el espectáculo. Don Quijote, ahora caracterizado como un tipo de chivo expiatorio, es la antítesis de la Virgen adorada por los disciplinantes. Cuando entra en su casa, el ama y la sobrina lo desnudan y lo meten en su cama y ahí se renovaron las maldiciones de los libros de caballerías. Quizás lo más curioso del final sea la conversación que Sancho tiene con Juana, su mujer, o es que se llama Mari Gutiérrez o Teresa, quien le plantea muchas preguntas. Lo primero que le preguntó fue que si venía bueno el asno. Sancho respondió que venía mejor que su amo. Juana insiste, contadme ahora, amigo, qué bien habéis sacado de vuestras escuderías, qué saboyana me traéis a mí, qué zapaticos a vuestros hijos. La respuesta de Sancho sugiere los cien escudos que le robó a Cardenio. No traigo nada de eso, mujer mía, aunque traigo otras cosas de más momento y consideración. Cuando Sancho fantasea con salir en otra aventura para llegar a ser gobernador de una insula, Juana no entiende y le pide más explicaciones, lo cual provoca que Sancho le suelte un refrán sobre un asno. No es la miel para la boca del asno. Eventualmente Sancho no aguanta más. Basta que te digo verdad y cose la boca. Evidentemente Sancho sabe por experiencia que las aventuras caballerescas le han sido lucrativas. Visitando castillos, alojando en ventas a toda discreción, sin pagar ofrecido sea al diablo el maravedí. La novela cierra con dos detalles históricos. Primero, el narrador abriendo la posibilidad de una continuación del libro cuando habla del rumor de que Don Quijote la tercera vez que salió de su casa fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad se hicieron. Esto alude a la cofradía de San Jorge de Zaragoza, que todavía a principios del siglo XVII mantenía torneos caballerescos en los que participaban los nobles aragoneses. Y segundo, se menciona una caja de plomo descubierta en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba y que contenía unos versos en forma de epitafios y elogios a Don Quijote, Sancho Rocinante y Ducine del Toboso. Esto alude a la controversia histórica de los apócrifos libros del Sacramonte, desenterrados en la ciudad de Granada entre 1588 y 1599, que contenían una imagen de la Virgen junto a una serie de textos apócrifos escritos en árabe y latín. Los hallazgos fueron interpretados como el quinto evangelio y así fueron considerados como una supuesta prueba de la antigua protección de los moriscos por parte de Santa María. La intención era reconciliar a los cristianos y moriscos en los años después de la sangrienta rebelión de las alpujarras. La caja de plomo, al final de la novela de 1605, es un toque cómico e irónico, pero al que también se le suma un aspecto conmovedor en el hecho de que Cervantes asocie los poemas finales dedicados a sus héroes con el movimiento pro-morisco que desesperadamente buscaba evitar la expulsión que se aproximaba. De hecho, la alusión a la frágil situación de los moriscos da lugar a un contexto tierno para la última petición del narrador, quien no exige otro premio por sus esfuerzos, sino que le den el mismo crédito que suelen dar los discretos a los libros de caballerías, que tan validos andan en el mundo que con esto se tendrá por bien pagado y satisfecho y se animará a sacar y buscar otras, si no tan verdaderas, a lo menos de tanta invención y pasatiempo. Hemos visto mucho debate sobre los libros de caballerías, y los únicos discretos o lógicos que los reivindican, a pesar de todas sus imperfecciones y frente al deseo del cura de quemarlos como una secta tan mala y el del canónigo de desterrarlos como agente inútil, son el ventero y don Quijote mismo. Igual que ellos, al menos aquí, más que nada el narrador pide tolerancia. Música 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 Música